Yo conocí los tigres, yo conocí los tigres que han desaparecido gente Lo más fácil del mundo O va que los entierran en un cementerio ¿Tú ha ocurrido en un cementerio? No Eso es lo que más hay muerto en un cementerio O si los agarran y pican a una gente picadita con toda su calma, picadito, 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 chiquitico Después que los pican picadito, se montan en una yola Y imagínate, ¿de qué está allí en el río Sama? Palos por libertad Palos por libertad, tú coías a tus palos, no podías hablar, no tenías problema Yo ahora había que soltarte Chucho, oye con qué atracaba el Chucho, con un petillo ¿Con un petillo? Con un petillo ¿Después? Cuando eso sonaba en la avenida ahí de madrugada y de otra tarde a la noche Era todo el mundo que se pegaba la puerta allá ¿Cómo andan? ¿No me bajaste? Chucho le dio como 10 puñalajas Ahí mi mito, la San Ramón ahí, ahí mi mito que quedó tendido la San Ramón Ahí mi mito que quedó tendido la San Ramón, ahí mi mito que quedó tendido la San Ramón ahí mi mito ¿Qué pasa? Que en una de esas vueltas, nosotros en uno de los colmados hallamos dos pistolas En otros hallamos un 357 En otros hallamos un escopeta Nosotros venimos cargados con dos motores nuevos robados y cargados de pistolas Señores, muy buenas tardes con ustedes sus amigos y hermanos de siempre Miguel Produción como siempre Haciendo un sacrificio sobrehumano para llevarte lo mejor de lo mejor Nos trasladamos al barrio 27 de febrero Para conocer la historia de mi amigo y mi hermano de siempre La enciclopedia del bajo mundo Eduardo Gómez ¿Cómo estás hermano mío? Mejor que ayer Mejor que ayer Porque hoy estoy con más, con más, con más Con más fuerza Antes que todo, suscríbete a mi canal Comparte este video y sobre todo dale mucho like Hermano mío dime, ¿qué tenemos hoy? Mira, te voy a hablar de un chamaco Que fue amigo mío por mucho tiempo El chamaco que llamaba Caquín Caquín De la San Luis de ahí de Gualey Y el grito era guapo Y el grito era gatillero, gatillero Respetado ¿Qué pasa? Nosotros fuimos a un velorio De un chamaco de aquí, mi mito Hermano de Modeto Hijo de la difunta ¿De Magüey? ¿De Magüey? Ajá, de Magüey Fuimos a ese velorio, ¿verdad? Aquí lo pasamos la noche entera Él tenía un revolvito enganchado Él tenía una 9x19 Caranday ¿9x19? 9x19 Caranday, ese es el nombre de ella Andaban duro, duro, duro Porque la mataban y él solo armado En el velorio entero ¿Qué pasa? Que el que estaba al mal Era yo solo Porque el revólver de él no servía Ok Yo no lo sabía Porque yo estoy viendo Me sacan ese 38 Ese pitufito, una vaina Que soy un pan corto que el diablo Y yo decía Tiene una vuelta, tiene una vuelta La madrugía entera no la pasamos Ya tú sabes Quitándose la típico Porque en verdad El velorio lo hicimos Fue quitándose la gente En la calle En la calle me llegó a eso Cogemos palitierro Cuando andamos palitierro Venimos en dos motores nuevos Uno Uno en cada uno Venimos en dos motores nuevos Quitamos dos motores nuevos Por ahí me meto En el camino Y cuando venimos en los motores Enciendos colmados Todos se iban Todos los llevamos No hubo un colmado Que no los llevara Por eso era para Desde allá De San Isidro hasta aquí Quitándose la típica Todo el mundo Eso pasa mucho En los velorios ¿De qué es en los velorios del delincuente? En los entierros En los velorios también Porque los velorios No sale duro Buscarlo con lo que hace falta Que no hay Ok ¿Qué pasa? Que En una de esas vueltas Nosotros En uno de los colmados Hallamos dos pistolas En otros hallamos un 357 En otros hallamos Una escopeta Nosotros venimos cargados Con dos motores nuevos robados Y cargados de pistolas Cuando ese señor Llegamos allá A los suburbios Y yo le he dicho a él Mira Quédate con esa escopeta Y dame el revolvito Él me dio un cimito en mi cara Porque el tiro era puro Era mío Edward Eso no sirve Tira para que tú veas Yo me casé De martillé Y nunca tiró Me dijo Tú no ves que yo siempre Estaba atrás de ti Digo yo verdad ¿Por qué era? Digo ¿Por qué voy a estar atrás de ti? Porque la traje de ti Porque yo no voy a ir A que responder ¿Eh tú? Ok Yo soltaba Y yo era para hacer bultos Para encargar a la gente Porque imagínate Yo era que encargarlo Como quiera Y yo sabía que yo Como quiera lado Digo entonces ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que repartir Vamos a vender el revolvito Vendimos el revolvito Al que le vendimos el revolvito Fue el que se lo vendió No yo Al que le vendimos el revolvito No sé qué truco fue Que le hizo el revolvito Y mató un tipo Y un tiro Porque el revolvito Dije que no tiraba Pero él como que le apretó Una vaina Cuando soltó Pensando que El tipo pensaba que lo iba a soltar Ok El pensó que iba a percutar Le percutó o no Le reventó el caco Miércoles El tipo Cuando le están dando golpes En el palacio En el homicidio Van y lo buscan a él El tipo donde le dieron los golpes ¿Quién te vendió eso? A Caquín El tipo va y busca a Caquín Pero Caquín tenía como 40 muertos Un asesino Luego quedó el tiempo Como un asesino neto ¿Qué pasa? Llega Caquín a la victoria Se topa con una fatarde por aquí Que ya él metió Pero no se sabía Un hombre que mató tanta gente ¿Tú no sabes de qué murió? Sí Y un polvito A cuatro letras lo matamos Matadito lo mató de ciudadano Que una tiguerona ¿Qué pasa? Le traiga el hombre para acá En pleno velorio Yo voy a ver la caja Voy y lo veo en la caja Yo doy la espalda cuando me voy El muerto se viró la caja con todo ¿Se viró la caja? Todo el mundo dijo Pero ese tipo ni Ni muerto deja de la taquicardia Se alba más de siete plomeridos En pleno velorio de él ¿Cómo va a ser? Hay gente que ni muerta Ni muerta Ni muerta Dejan de la taquicardia Ese muerto no dejó de dar problemas Ni muerto Ni muerto Cuando muerto te va a dar los problemas Al diablo Ese era un muerto que era problemático Llegamos al cementerio Cuando llegamos al cementerio Y allá para acá venimos con otro velorio ¿Otro velorio? Ya no sabes Cuando él nos dejó para acá Otro muerto Un compañero del matado Digo eso porque lo mandó a buscar aquí Ay papá Dios El tipo era un problema El tipo mandaba a buscar a los compañeros Oye que malo Ya lo que desgraciado Pero el amiguito mío El amiguito mío Yo lo quería mucho ¿Por qué yo lo quería mucho? Porque él Nada más maquinaba dinero 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 Él se agarraba un arma en la mano Y le decía No esto no es para matar a gente Los locos Le pasen a eso Esto es para buscar a cuarto Para buscar a cuarto Pero también tenía otro problema Que él de día O temprano Le daba para buscar a cuarto Para buscar a cuarto De madrugada Yo no sé qué era lo que él hacía No sé si era que consumía No sé qué era lo que era De madrugada Él andaba con un bossercito Dos pistoles en la mano Y por todos los callejones Y al pasito tranquilito Siempre dejaba dos y tres muertos tirados ¿Cómo va a ser? Yo no sé por qué era Que él hacía eso Porque él de día Tú no le podías hablar De que de muerte Y que iban a subir Y que iban a matar a una gente Y que iban a matar a una gente Y no le hacía nada de eso Pero de madrugada Andaba por todos los callejones del mundo El 27 entero Igual es entero Ocho pita entero Por todos los callejones Mira Tranquilito Así el bosser Y dejaba a gente tirar Nadie sabía quién lo mató Y yo nunca tampoco me imaginaba Que le andaba matando tanta gente así Fue cuando la agarró la policía Que se descubrió Por el alma Que él tenía tantos muertos juntos Dijo yo mierda que bobo A mí me hallan también Me agarran preso Pero el tijerito tenía Tenía como algo Algo como algo bueno Para mí Como que no tenía como matar Nada para mí Dijo por ello no lo conozco a él Dijo yo no sé de quién Yo no sé quién es Ellos me le hicieron como quiera Ellos me fabricaban un expediente De un muerto Ese fui yo Ese fui yo Ese fui yo Ese fui yo Ese fui usted Y me están dando tantos golpes Y yo dije si fui yo Ya si fui yo Está bien ya Y tanto golpes de talano Me están dando tantos golpes Cuando me están haciendo El interrogatorio Ya yo me declaré Que había sido yo Que había sido yo Junto con él Que un muerto Y que yo y él Que me han matado a uno Y yo digo si fui yo Porque me están matando a palo Ok Pero cuando me están haciendo los papeles Yo he dicho Pero de qué muerto Esto me está hablando Yo nunca he matado a una gente Si porque hay gente Que confiesa en la tortura Hay gente que dicen que sí Por la tortura Te dicen que sí Claro que joven No te están torturando Pero a mí una vez Me están machucando Hasta los testículos Y me montaron en una guagua Me dijeron a la amiga Vamos Mira Para yo no seguirte machucando Los grano Tienes que ya no De todos los robos Que tú ha hecho Todos los televisores Y toda esa vaina Que tú ha vendido Toda esa tienda Que tú te robas Tienes que ir conmigo Tienes que ir conmigo Tienes que ir a donde está Digo Comando No me des más ya Chanceeme No me pongas más la mano Que vamos a buscar todo eso Venga yo tengo el clavo De todo eso Usted no se imagina Cuando yo lo llevé ¿Para dónde? Para Plaza Lama Para Plaza Lama Ahí fue que me dieron un palo En plena guagua Digo Porque tú no querías Todos los robos Están ahí En Plaza Lama Para allá los llevas Yo no voy a buscar Yo robos Yo no voy a buscar Robos Hay gente que compra Robos Porque tú nunca Lo vas a llevar No te viven ni nada Para mí Tú es que compras robos Incómodo Que te dimito El panigüayo Vive en estos barrios Aquí adentro Que quiere estar comprando robos Y tú lo vas durmiendo En su casa Y comprando los robos Y los robos Llegan ahí En su panigüayo Y caen preso Y una vez Porque compras robos Lo que compra Es derecho Para el patrulado Que se mueve Nunca está aquí Mimito Entonces los compradores Que yo tenía Siempre vivían Para otro lado Ok Yo no sabía Donde lo iba a buscar No sabía Donde lo iba a buscar Tenía que coger Palos obligados Pero me convenían Los palos ¿Que te convenían Los palos? Claro Porque en ese tiempo Era palo por libertad ¿Cómo así palo por libertad? Palo por libertad Tú coías a tus palos No podías hablar No tenía problema No había que soltarte Si no te daban palos Y tú hablabas Dime ¿Cuándo tú ibas? En ese mismo tren Esa gente que se entregan Que van a los medios De comunicaciones Que ellos entregan Para la policía Lo recibe Y los pedidos Lo entregan Esta gente No le pone la mano Y para allá ¿Qué pasa atrás de cámara? ¿Qué pasa con esa gente? ¿Atrás de cámara ¿Qué pasa con ellos? Que ellos entran A un sitio Que le dicen Centro de interrogación Ok Entonces En mi cámara Ni nada A donde hay Interrogación No puede haber cámara No puede haber No puede haber Permitido llamar No permite nada Porque es una interrogación Haciendo trabajo Bajo investigación Cuando trabaja investigación Ahí llega la tortura Porque eso también Está en la ley De investigaciones Lógico La tortura Está en la ley De investigaciones Tortura Que no sea muy profunda ¿Tú me entiendes? O sea Tortura Que no te hagan Un daño Por ejemplo Como el tipo De la vega El ganadero Que lo mató El amigo Vamos a poner esa imagen Ahí Roma Póngame esa imagen Ahí Como tú dices La investigación Le va con mucho éxito En su momento La vieja Le vamos a hacer ¿Usted estuvo enterado Usted estuvo enterado Que la familia Siempre confía En su trabajo En usted? General Es cierto Que la persona La persona Confesó Que estaba aquí Enterado General General ¿Aproximadamente Cuántos días Tenía este señor Aquí supuestamente? Se comprueba General ¿Cuántos días? En el estado De putrefacción avanzada Entonces ¿Qué signo de violencia Presenta doctor? ¿Qué signo de violencia Presenta? Todo eso se va a determinar Por la autopsia ¿Se va a llevar A línea así verdad? Sí claro que sí No tiene Pato de nada Ni golpe Eso se va a determinar Doctor no se puede Determinar Cuántos días tenía Que se van A seguir Ofreciendo Pero de acuerdo A las autoridades ¿Por aproximadamente Cuántos días Tenía el doctor Enterrado este cuerpo? A lo que usted puede ver Doctor No ofrecen más información El levantamiento del cuerpo ¿No se vio algún Gol o algo doctor? No se vio Hay información Que por ahora No voy a decir El tipo La vega Que mató al amigo Que lo enterró En la piscina Eso fue Por la investigación O torturado ¿Cómo fue que el cantó? Yo te puedo asegurar Que él cantó Cuando era mejor Porque ya la conciencia Lo estaba matando El remordimiento Lo mató Ok Porque fue un amigo Que mató Y cuando tú haces algo así Con una persona Que es tuya Llegar a ti Que Tú no tienes Tú no tienes para en ti mismo Tú no tienes para en ti mismo Un mensaje Una cosa así Tú no la gente Pueda dormir Es incómodo Que duerma Si tiene corazón Si tiene corazón Habemos hombres Que no tenemos Y él Entonces una piscina Hay que meter a la niña No eso no es nada Yo he estado comiéndome un pica polio Está picando gente Decuartizando gente Yo comiéndome un pica polio Eso no es nada Pero no Pero ella se Lo que es el problema Hacer que Hacer un acto Como el que le hizo Pero si él no había tenido Los bulbas Pasará no lo hace Él lo hizo Porque él tenía Él tiene esa greña Él tiene esa moña En la cabeza Un psicópata Pero claro ¿Y eso son hechos de qué? Son hechos de un sicario De un psicópata ¿Quién hace eso? Un pariño Mato la gente ¡Ay! Se va a correr Y sale huyendo ¡Ay, la policía! Pero un psicópata No es que piensa de esa manera Ok Un sicario Un mercenario Que le diga Piqué aquí adentro Lo enterré aquí Mimito Yo conocí a los tigres Yo conocí a los tigres Que han desaparecido Lo más fácil del mundo O va a volver a la tierra En un cementerio ¿Tú hubo que muerto En un cementerio? No ¿Es lo que más hay muerto En un cementerio? Lo agarran Y pican a una gente Picadito Con toda su cama Picadito, picadito, picadito Picadito, picadito Chiquitico ¿Por qué lo pican picadito? Se montan en una yola Y imagínate ¿De qué talle no es Río Saba? ¿De qué talle no es Río Saba? De Bacre Que el Bacre con la tapupú Ok Y eso va tirando de todas las pedacitas Y todo eso es Bacre Saltando, brincando En el aire Él lo va tirando en el aire Bacre va brincando En el aire Porque todo el país Esto es esto ¿Por qué no? ¿A dónde te lo va a jalar? ¿De la barriga no lo va a jalar? Más nunca lo jala El hombre tiene mucha ciencia Mmm Pero ¿Qué pasa? Yo te puedo soltar De que esa persona Si no fue torturado Para que hablara La conciencia Le remolteó la conciencia Porque supuestamente Era un amigo Un amigo de él Entonces cuando él a ver Él mató al amigo Sin querer ¿Tú me entiendes? Para evitar hacer caso Lo encierra Era un empresario el tipo El tipo tiene a su cuarto Tiene a negocio Esa investigación Tiene que ser más profunda Entonces Para uno poderle llegar ¿Por qué vino ese puerto? Porque también se supone Que como que eran amantes No sé Se especula eso Ah, puede ser también Que sea una muerte Ahí habló también la muerte Vamos a poner la imagen De la mujer ¿Qué dio la mujer de la ave? ¿Qué dijo ella? No, nosotros estamos desbastados Nosotros estamos Que no encontramos consuelo Porque lo que él hizo aquí Nadie se lo esperaba Nadie, nadie, nadie Nadie Para él Él era la confianza De él Él fue la persona Que después de la separación De nosotros Se quedó ahí Al lado de él Como soporte Yo diría Había muchas personas Más, claro Pero de alguna manera Esas personas Él las fue alejando Del lado de él Me imagino que Por todo lo que se ha visto Era algo como que Lo estaba planeando ¿No entiendes? Porque él alejó Todas las personas Que cuidaban a Fausto Fausto tenía mucha gente Que estaba al lado de él Y de esa gente Ya al final Tú no veías casi nada Aunque Fausto siempre Compartía con personas Compartía siempre con personas Pero ya al final Solo se veía con él Para abajo Venía frecuentemente Siempre no salía de ti De la casa Claro Y dormía Dormía ahí Con él Y todo O sea Yo te puedo decir eso Ya yo no estaba aquí Que era una muerte pasional Puede ser Por entrego Sí, porque era una muerte pasional Porque me la voy a citar Por una muerte pasional Por el marido Que lo mató Por el marido No puedo decir que el marido Estaba odiado Pero por el marido Entonces ¿Qué pasa? Él tuvo el Brady Que hace su boquetito Enterrado O cuando iba a ver El de los cojones de la él Cuando iba a ver el lugar rojo Cuando iba a ver un problema Cuando iba a ver Que el quedado de la él Y estaba enamorado de él O cuando iba a ver Nadie ahí Y quería quedarse con todo Oye Yo tenía un panita Llamado Chucho ¿Qué pasa? Que Chucho Era medio alterado Era un hombre largo Y acelerado Chucho Oye con qué atracaba a Chucho Con un petillo ¿Con un petillo? Con un petillo Después Cuando yo no sonaba en la avenida Ahí de madrugada Y de otra tarde a la noche Era todo el mundo Que se pegaba por allá ¿Cómo andan? No me mates ¿Qué pasa? Viene Chucho No te rías Que verdad Viene Chucho con un petillo Y sube para arriba Para allá arriba Y hay un pana Que está metido allá En una casa vieja Que está arriba En la panadería Hay una casa vieja Que no se mete a focar Hay un pana Que está ahí metido Ander pintigierro Ajá Ander pintigierro Hay un pana Que está metido Ahí con dos pistolas Encondido Ahí con dos pistolas El pana le ve La bujía Que tiene el chamaquito Y dice Pero este es el hombre mío Porque el otro Que yo le soltó una pistola A la vaina Y no acelerar Le soltó una vaina A él El tipo Allá para acá Tú sabes Yo con un petillo A la acelerar Imagínate una pistola Y yo allá para acá Vengo con un trozo De cuarto Y yo lleno el papelito Y lleno el teléfono El teléfono Cuarto Oro De todo Fue el que barrió En un lado En el pañete Lo barrió En el pañete El tipo Contento con el tipo El tipo cree Que Chucho Es mariguayo El tipo Le quito la pistola A Chucho Después que Chucho Le paga A todos esos cuartos A la vaina Que le está dando Cuartos A teléfono Y vaina Que duplica La pistola Eso Le soltó la pistola A otro tipo El otro tipo Se embaló Se le llevó La pistola Otro tipo Pero otro tipo Nunca vi Lo Yo como Diez puñalas Ahí mi mito La San Ramón Ahí mi mito Que quedó Tendido La San Ramón Ahí mi mito Que quedó Tendido La San Ramón Ahí mi mito Para quitar La pistola Que tenía La San Ramón Y la traición Y la traición Se paga con traición Porque así me dicen A él Los Jokervi Esa gente Lo traicionan Lo pican Pican Soy Jokervi Soy Jokervi Yo Jokervi Esa gente Dijo Jokervi También ¿Qué es el Jokervi? ¿Jokervi lo mataron? Yo no sé Ese hombre Que más mía Tenía Ese hombre El Jokervi Y nunca Papá le suelto Un par de tiros No le pudo bajar Papá lo mandó a amarrar Agárrenme No lo amarran Le mochó la cabeza La cabeza Claro Por la cabeza Le matan la culebra Matadito Como un puerco quedó Hasta ahí llegaron Los dos Porque también Al Chucho Lo mataban por él mismo Por él mismo Le quitaran Le quitaran la pistola Le quitaran todo Y también Lo pican en pedacito Lo violan Yo no sé ni cómo Llegó la muerte Chucho por ese pariguayo Hasta ahí llega Chucho Después tanto atraso Y tantas vueltas Porque hizo muchas vueltas Muchas vueltas Chucho era terrible El guandulero más guapo Atracando ¿Era duro? El más guapo Atracando El más guapo Atracando Era el más guapo Él lo tenía que ver Con la boca Él hablaba de una forma Que te apiaba De los vehículos ¿Cómo va a ser? De arriba de la muralla Tú dando abajo De arriba de la muralla Me pasaban todos Para arriba rápido ¿Cómo va a ser? Atracaban a la gente de lejos Con la cabra Con la boca Atracaban a la gente Ya tú sabes Que él tenía una mujer Que él le hablaba duro A la mujer Y la mujer le trajaba todo La mujer pensaba que era una par Y de repente Cuando la mujer le llegó La mujer le dio puñalada Le dio tabanada Lo ponía a correr Y después Y después que la mujer le llegó Que al tipo no había que darle Porque en verdad Le había que darle Para que le baje Porque él no le bajaba nada Él era quien le hacía Desorden a la mujer Se le llamaba a toda la mujer Una mujer tan sevia Una mujer tú sabes Una mujer que ni se imaginaba Que era un delincuente Que se estaba metiendo Cuando esa mujer le llegó ¿Por quién era Que se estaba metiendo? Tuvo que abrirse Como un beta Para que él la deje tranquila Ella tuvo que darle Muchas puñalas Y mandarla para la victoria Y de todo Oye duró dos años Por ella ahí en la victoria Cuando salió Cogió derechito Con su mujer Ahí salió Ahí salió Con su avena Salió su avitel No calma ahí No Calma Que salió Pero pasado Que va Que bonita Ahí nunca brincó Hasta que la mujer Se le buscó A otro ahí mismo Le metió a otro ahí mismo Digo que la mujer Era dueña en la casa Y toda la mujer Era que te buscaba Y te trabajaba Porque él no Era lo que para ver en bici Daba el diablo Tu último 24 Que él me en la brisa Que atracaba Y que sin pitola Sin cuchillo Sin nada Él estaba aquí No todo Día que en el entrevista Pero se fue rápido Amigo mío Amigo mío Que eran amigos Migo Sin nada Que pasa Que él me Eso fue un tiempo Que nosotros tuvimos Hidro Porque él Corrió con nosotros Que él me también Sería sin invito El aguacero Que él me salía Daba el diablo Porque el tipo Era 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 un grito Fuertecito Era lo que le había Atrayón A la gente Estaba aquí en el todillo Sí, yo lo saludé En un motor andaba Con un pañuelo Eso lo que le gustan Su motore Yo quiero que me entreviste Porque él andaba rápido La rubia Él agarraba Los tigres Ahí afuera Me traigo Era Era la trompa Que le atracaba la gente Era trompa La gente con machete Se le traía encima Quitárselo Era acelerado Era acelerado Porque estaba vivo Pero amigos míos Se le quiere mucho De gracia Muchos saludos Muchos recuerdos Por allá Me lo dejó Este vaya bien Por ahí me mando Que sale 200-300 horas De un año ¿Está pegoña? Pues sí Él es seguido De esta plataforma Él siempre comenta En este video Él Tomó un tiempo Fue ¿Usted ya en hace dos? ¿Usted ya en hace dos? Sí, claro Nos toparon en la avenida Él estaba en el barrio También Ajá El barrio El barrio El sello Yo me iba ya normal Pero él sin un Sin nada Sin nada Ninguno Los dos sin nada Ok Eso fue un tiempo Que él tuvo Porque en este barrio Tiempo atrás Hubieron mucho tiempo De malaria Fea De la economía Muy por el suelo De que no tenían Ni con qué repirar Hasta el aire Tienen que comprarlo Y en verdad Era así Hubo un tiempo En estos barrios Que no había nada Estaba todo pelado Yo no sé A qué se debía eso Yo sé que estaba todo pelado No había nada con nada Pero Igual que en estos días Que todo el mundo Empezan hasta los cuartos Con la muerte de México Con la muerte de México Y aquí la economía Cayó en el suelo Todo el mundo No había nadie En el mercadito No había nadie Comprando en el mercado No había nadie Todo vuelto una mierda Ya empezando a trabajar Y empezando a mandar La remesita Y ya la economía Va subiendo Pero la muerte Así que va Hay tiempos Que tú no tienes Con qué repirar Y que él vivió Esos tiempos De cuando no estaba El mal, mal, mal Tú no tienes que salir Para la calle A comer perro El perro, comer perro El perro ataca perro A comer perro O sea, ya no te he ido Para la calle Eso era el 27 Lo cuando todo el mundo Salía para arriba Para la avenida Al frente de mi casa Era un punto de atraco En el control Llegó otro punto de atraco En la avenida Aquí arriba En el parque Me voy a ir Ahí está Ledriza Ahí Donde estaba Ledriza Eso es otro punto De encuentro de ladrones Y ahí está La farmacia también Ahí está Otro punto De encuentro de ladrones Bueno, ya Nos quedan 50 segundos Ya para recibir Entrevistas Hermanos míos Siempre El mensaje Que te da a la juventud Esos mensajes Con esa propiedad Ay, le dije ayer A la juventud Le solté Que cambiaran la pistola Por libros Y por profesiones No me quieren hacer caso Nadie quiere hacer caso Quieren que dejar Salme fuego Miranme Otro muerto ya hoy Otro muerto Que están velando hoy Porque me están Otro anoche Y esto es el muerto Y muerte Dejen, dejen, dejen Dejen la pistola Eso es lo que le puede soltar A la juventud Bueno, gracias mi gente Por estar en nuestro canal Siempre Desde el día cero Por estar apoyando Otra plataforma Estamos siempre Siempre contentos Con ustedes Wow Que bien nos sentimos Con ustedes Por estar ahí firme En nuestro canal Gracias Un millón de gracias A nuestro equipo de trabajo A mi hermano Tavares Romalvin A mi hermano Manuel Cuánta gente Detrás de cámara Con nosotros Tu Seida Siempre está firme Con nosotros Mi hermano Mayor Mi hermano Chulo Mi hermano Quinquino Mi hermano Pepo Mi hermano Graviel Mi hermano Hansel Mi hermano Bobotón Cuánta gente Del día cero Ahí En nuestra patria Hermano Joaquín Laverra Joaquín Nueva York Mi hermanito Que hablamos de ayer Mi cariño Y mi respeto Para ti Hermano mío Mantente firme Que todo es lo bueno Romalvin No quiera tiempo ¡Gracias!